No se han abierto las vacunas de influenza al público hasta tener el 80% de población blanca vacunada, lo que significa que hasta que personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas o padecimientos terminales, así como menores hasta los cinco años se vacunen, no se podrá aperturar la opción de que el resto de población pueda vacunarse. Al respecto, la secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, comentó que en comparación con el 2023, que a finales de 2022 ya se contaba con el 80% de la población vacunada, entrando el 2024 se tiene apenas un porcentaje por arriba del 77%. Esta variación, refirió, ha sido a causa de una posible guardia baja ante la mejora de las condiciones de salud en la entidad. Yo creo que nos hemos confiado un poquito, sobre todo que COVID no ha pegado tanto, entonces como que hemos bajado la guardia. Aquí qué bueno que haces la pregunta porque es oportuno recordarle a la población que en realidad todos somos susceptibles de alguna complicación. En ese sentido, el biológico contra el virus de la influenza estará disponible hasta el fin de la campaña, que concluye el 31 de marzo, por lo que continuarán en tiempo y forma para que la vacunación con las personas prioritarias avance y así podrán anunciar cuando sea disponible para el resto de la población. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y Héctor Hernández.